Bueno, mientras Luis Herrero y Alejandro Vara dan buena cuenta del fabuloso chocolate de la Chocolatería África de Leganés, en la calle Río Duero, Río Duero, Río Duero, y estamos machadianos todos. Nadie a acompañarte, baja. Baja, sí. Nadie se detiene de ir tu eterna estrofa de agua. Esto es más cursa. Bueno, pero crees, lo primero crees, hay que estar en forma. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos levantamos y hay dolor por todas partes, ¿no? Sí, sí. Dolor que no identificamos. No, más en, hoy más en izquierda que en la derecha. La parte izquierda nos duele más. Todo el cuerpo, sí. Sí, sí, nos duele todo el cuerpo y, bueno, puede ser una enfermedad crónica o nos podemos resignar a pensar, a creer que es una enfermedad crónica. Pues no, puede tener solución y la solución la tienen en las clínicas CREES que abordan precisamente estos problemas a partir de la regeneración, de la medicina regenerativa con células madre, nuestras células madre. En las clínicas CREES nos van a poner todo tipo de facilidades, nos van a hacer todo tipo de pruebas y, por supuesto, van a abordar el problema que tenemos. Llame ya al 91 445 0004, 91 445 0004 y pida la solicita en las clínicas CREES. Bueno, Luis, hemos estado hasta hace un rato aquí sometidos a la férula de Peter, que a ti no te asombra, igual que Polvorinos, cuando con el 0,02 escrutado te dice ¡Salta la noticia, Esmeralda Ruiz! ¿Qué pasa en Leganés? O sea, el segundo voto parece que... y realmente te conmueve. O sea, es una cosa sorprendente. Bueno, pero fíjate, con el 0,01, lo recuerdo de ese momento, porque hubo un momento dramático anoche cuando parecía que el recuento podía durar 7 horas. O sea, que estábamos en el 0,01. Por la ola esa que se hizo con los que se fueron a votar, oye, pero paralíticos, en fin, gente handicapé. Pues si ahora volviéramos al 0,01, te darías cuenta de que ya muchos de los titulares de la noche estaban más o menos fijados. O sea, una amplia ventaja del Partido Popular, una riña muy ceñida entre más Madrid y el Partido Socialista. Hay que decir que las encuestas es la vez que más cerca han estado, lo cual demuestra que la gran participación mostraba grandes ganas de hacerse presente. Se han equivocado en una cosa las encuestas, en el PSOE. Porque las he repasado después y nadie contemplaba una cosecha tan escuálida del PSOE, nadie. Ni tan baja, ya no por el sorpaso, sino por la baja, el bajo. Es que, pero hay otra cosa, Alejandro, que hace en voz popular y además un repaso a todas las fuerzas, como... Porque claro, a lo largo de la noche ibas viendo, anda, lo que se descosia aquí, anda, lo que se hunde allá. Pues anda que en la derecha, pues anda que en el centro. Pues es que la izquierda, pero ¿qué pasa con el PSOE y tal? Gabilondo encerró en un hotel. Digo, a este lo mandan directamente al gulag, a un psiquiátrico, para que no hable y tal. Bueno, pero hay una cuestión que a mí me... Y además cuando te leía anoche en voz popular, claro, no podía dormir. Llevábamos no sé cuántas horas hablando en un estado de excitación tremendo y tal. Digo, bueno, aquí sabíamos algunas cosas. Sospechábamos alguna otra. Por ejemplo, que Pablo Iglesias no se iba del gobierno, se iba de casa. Que aquí lo dijimos. Este no se va de Sánchez, se va de Irene. Este se larga, porque este es un miserable. Y se ha ido de una manera estúpidamente violenta. O sea, dejando memoria amarga de sí. Porque claro, al lado de cómo están disimulando... Antes decía Isabel Díaz Ayuso, que estos demás Madrid son los de Podemos, pero con mejores maneras, con cuello en pico, como va siempre Rejón. O sea, niños pijos, el Instituto Italiano, niños bien, padres ricachos y ellos comunistas. Pero que vienen de la misma escoria ideológica. Lo que pasa es que Pablo Iglesias se ha ido en plan filoetarra. Llevando a pedrear a la gente, a los de Vox. Ocultando las pruebas, aunque solo ha echado el gobierno. Y luego la forma de irse ayer. Pues tuvo también un punto de, digamos, de grotesca superchería. Porque era todo falso. No obedecía a nada de lo que él decía en su marcha. Yo creo que cuando se va del gobierno se está yendo de su casa y tal. Y luego además estaba al lado Irene Montero, un poco más. Bueno, es que ni la nombró. La que es la portavoz de su grupo parlamentario. Todavía. Y era la sucesora hace tres meses, antes de que decidiera largarse. Bueno, es verdad que se saludaron de una manera especialmente afectuosa. Bueno, cuando se fue despidiendo uno a uno, yo a Irene Montero, ahí se fundió en un abrazo muy teatral. No lo sé, no voy a juzgar la sinceridad del abrazo. Pero aparentemente muy... Hombre, es que ha sido muy bonito. Hemos tenido tres niños. La casa está apagada. Es curioso hoy porque los periódicos o la prensa, en general las televisiones, las radios, también podríamos caer en la tentación de dar el mismo peso a la salida, a la huida de Iglesias, que a la victoria de Ayuso. Y es verdad que al final vence Ayuso sobre Iglesias en las portadas de los diarios. Solo el diario ABC tiene, yo creo que una explicación, hace compartir esa fotografía, montaje de portada de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid con Iglesias. Y así es precisamente porque fue el diario que la semana pasada avanzó que Iglesias se iba de la política porque había firmado o estaban conversaciones con Roures y había ya algo escrito en una información, por cierto, luego desmentida por el propio Pablo Iglesias. Sí, pero espera que no hemos dejado hablar. Yo he contado y cantado las glorias de Alejandro. Además, esto me han agradecido porque me has mencionado el artículo que eso ya sabes que nos conmueve. Es escrito en las altas horas de la noche. Bueno, pero es que eso es lo que vale. O sea, el análisis que se hace en caliente, cuando coges todos los puntos de vista, para lo cual hay que tener años de experiencia, porque si eres recién llegado te quedas con la primera parte del escaparate. No ves si detrás se ha podrido la crema, no ha llegado el chantillí, etc. Pero fíjate que dentro de lo que yo comento, que es verdad que estaba cantado el triunfo de Ayuso, pero hay algo muy importante, que todo empezó, todo empezó y aquí se dijo, y aquí lo dijiste, que tenía que convocar elecciones anticipadas. Y venía desde después del verano. Esa historia se veía, estaba clarísima, clarísima. No le dejaron a Ayuso convocar en Génova, no le dejaron. Y estaba, vamos, es que no había otra opción. Y además, pero lágrimas de sangre le costó porque no hubo manera. Y tuvo unas semanas muy, yo te iba a decir, muy bajoneada. Estaba Ayuso y su equipo porque no veían... ¿Os acordáis que es cuando atacan con Illa a la cabeza, cuando la atacan? Y el partido no solamente no la defiende, sino que Mañueco la apuñala. La Navajea feijó y Bonilla se calla. Y se queda sola, absolutamente sola. Y Aguado, el factor Aguado. Bueno, Aguado es el traidor evidente. El factor Aguado determinante también. Evidente. Determinante para lo que ha ocurrido. Pero para ella lo que le duele es que el partido no está detrás, cuando además luego se ha demostrado que tenía razón en todo. Yo creo que al final, perdón un segundo, ha sido... No se puede tratar a los madrileños. Es el gran error de Moncloa, el gran error de Iván Redondo, el gran error de Pedro Santos. Claro, ellos están en su torre de marfil y no saben lo que es Madrid. Y eso sí que es verdad que hay que atribuírselo y apuntárselo a Ayuso, que ha estado todo el tiempo en la calle. Cuando morían mil personas al día, cuando la nevada, cuando no había hospitales, cuando ha estado siempre en la calle oyendo lo que era la gente. Y eso es muy importante y estos no tenían ni idea. Ni Gabilondo, ni alrededores, ni Pablo Iglesias, nadie de nada. Y eso ha sido determinante para una campaña electoral evidentemente eficaz y luego para el resultado que hemos visto en las urnas del bofetón tremendo que se han llevado los dos, Pablo Iglesias y Gabilondo. Son los dos grandes perdedores de esta película. Ahora ya si es extrapolable o no, ese es el debate que empieza a partir de mañana. Porque más Madrid es extrapolable, ¿será el futuro de la izquierda de este país lo de más Madrid? Tengo mis dudas, ahí hay. La izquierda se tiene que reacomodar y ver qué hace. Yo creo que extrapolable no es, lo vengo diciendo en solitario desde hace mucho tiempo, pero sí que va a tener una trascendencia notable. Evidentemente han pasado cosas que van a cambiar, que marcan un antes y un después en lo que es la distribución de fuerzas, etc. Por lo tanto, la política ya no será igual. Desde lo que ha ocurrido en Madrid cambian muchas cosas. Para empezar, no están Iglesias y... Ni Ciudadanos. No están Ciudadanos, que es otra incógnita fundamental. Pero claro, decir, bueno, ¿y ahora qué quiere decir? ¿Que Casado va a heredar todo el voto que ha tenido Ayuso? ¿Que sería lo extrapolable? ¿O el Partido Socialista va a tener un resultado tan malo en el conjunto de España como en Madrid? ¿Que sería lo extrapolable? Yo creo que no. O sea, mi opinión personal es que no. Entre otras razones, porque yo ayer asistí, como en Federico, no siempre estábamos de acuerdo, a unos discursos en conjunto muy malos. En primer lugar, porque los que perdieron no saben perder. Y muchos de los que ganan no saben ganar. Es decir, por ejemplo, que Casado diga que si ha impuesto un modelo de gestión de libertad porque el Partido Popular ha querido que la economía y la sanidad vayan de la mar, si yo fuera Mañueco, me escondería en un agujero. Si fuera Feijole dispararía, aprovechando que no está la Guardia Civil. Es que objetivamente no es verdad. ¿Y en Murcia? El modelo Ayuso no es el modelo que se puede identificar como un modelo más o menos homogéneo del Partido Popular a la hora de enfrentarse a esta situación. Y entonces yo me quedaba un poco perplejo, aparte de que se le notaba que entiendo que es humano, que entiendo que es así, que probablemente cualquiera hubiera hecho lo mismo en su pellejo, pero se le notaba unas ganas de ponerse a rebufo de Isabel, de Salida Lacón, de decir que ahora esto marca también el inicio de una amistad con... Era el pequeño Nicolás. Bueno. Metiendo la cabeza así para... También es verdad y ahí es donde discrepamos solo por echarle un poco de pimienta al asunto que luego, desde mi modestísima opinión, Abascal cometió exactamente el mismo error. Yo estoy en contra porque creo que Abascal sí hizo un discurso de generales diciendo que el papel de Vox es de complemento del PP contra el Frente Popular, separatista. El Frente Popular contra lo que puede parecer se va lo que ya era un elemento negativo para ellos, que era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo que dijo es verdad. Pablo Iglesias es el tío más odiado en la derecha y en la izquierda. Y de eso se ha beneficiado una candidata tan grotescamente inane como la pistolera de la pobreza menstrual de las madrileñas. Inane no es, hoy discrepo contigo. Bueno, vamos a ver. Todo lo que ha hecho en su vida es... Lo mismo, lo mismo que hacía cuando era la chica de Pablo Iglesias. O sea, personalmente no ha hecho nunca nada excepto la pistola a las Ketty cuando estaba hablando. Esta fue una de sus últimas. El programa electoral, que lo sacamos aquí en Libertad Digital, está en libre mercado, se puede comprobar, es una colección de disparates propio del Podemos más salvaje. Ni siquiera del último Podemos, del penúltimo, que es como esto. Otra cosa es que la gente, como no la conoce, porque estaba en tercer nivel, pues se ha beneficiado de que no es Iglesias ni nadie cercano, ni siquiera es Rejón. Que ahí, debo decir, que Rejón, que parece tan asqueroso como Iglesias, aunque sin duda más limpio, ha tenido la astucia y el talento de estar siempre, no un paso, tres pasos detrás. Es decir, lo que hizo ayer el Rejón, estar siempre detrás, no jugar a Mocito Feliz ni al pequeño Nicolás, lo de Génova, me parece lo más inteligente. Y demuestra que es más peligroso, porque ha aprendido la lección, que la mucha exposición al comunismo le sienta fatal, y al socialismo también. Pero a partir de hoy, es que el socialismo en Madrid ha desaparecido, la oposición es comunista. Es verdad, yo estoy con Luis, en que evidentemente, más Madrid, bueno, la prueba se llamó más país, no sé de qué país hablan, si en los Países Bajos o Altos, pero el factor comunista, como elemento de engranaje, como pieza clave del radicalismo del proyecto de Sánchez, es igual. Lo único es que se ha renovado. Sánchez va a cambiar, que sería el momento. Es decir, bueno, Madrid ha demostrado que o giramos a la socialdemocracia, o es cuestión de tiempo que nos echen. Yo creo que no lo va a hacer, porque es su proyecto personal. Bueno, no va a hacerlo, entre otras cosas, porque no puede hacerlo. El problema es que tiene una situación en el tablero político actual que no se lo permite. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Agarrarse a un muerto? A Ciudadanos, que además ni siquiera le da la aritmética. Esa sería la gran tentación. Sería lo lógico, además. No, porque sabes que en este momento... No, por él, ¿eh? A mí me parece, yo me conoces y sabes que lo hemos comentado muchas veces, el día que en este país, que en España, no fuera un contradiós, no una cosa invencible, una alianza entre el principal partido de la derecha y el principal partido de la izquierda, entre situaciones críticas como las que hemos pasado, ese día alcanzaremos una cierta mayoría de la política. Está muy lejos de hacerse posible, porque todavía nos mueven unos fantasmas que no sé muy bien qué origen tienen, pero... No, 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 perdona. Ha habido un momento, por ejemplo, y en el momento más delicado en el País Vasco, que es Redondo, Terreros y Mayor Oreja. Ahora, sí lo hemos tenido, y se lo cargó Felipe González, Juan Luis Cebrián y luego Zapatero, del que este es el Escolio. Pero sí ha habido ese momento. En la segunda, tercera legislatura de Felipe González, cuando el PSOE es un partido socialdemócrata, el partido de Enrique Mújica, en Justicia, el partido de Tony Asunción, que es capaz de dimitir, de Corcuera, que es capaz de dimitir, porque le echan una ley abajo, y es el partido de Redondo, Terreros. Yo recuerdo todavía, cuando sale Zapatero, contra todo pronóstico, y entonces, en una entrevista, en esa cadena, yo no quiero acordarme, porque ahí pecamos mucho, y es muy pecadora, me dice, mi política para el País Vasco, la de Redondo, Terreros. E hizo exactamente lo contrario, estaba haciendo vigura en la contraria. Pero sí ha habido un momento. El problema, lo que ha fallado, es el Partido Socialista. Lo que ha fallado es la izquierda, no es la derecha. La derecha, en cuanto le hacen un cariñito, se licúa. El problema es que la izquierda no ha respetado. Sí ha habido un momento, en que estaba, cuando hace la ley de partidos, aunque la garrubalcaba, que no creía en nada, pero la redacta el propio Rubalcaba, la ley de partidos, contra el PNV, en el preámbulo, que era el pacto con el PP, un pacto para 10 o 15 años. Estoy de acuerdo contigo, Federico, pero si ahora nos vamos al momento actual, ¿qué ves? Ves a un Partido Socialista que está completamente conmocionado por el palo electoral en Madrid, y que, por lo tanto, tiene que reaccionar y tiene que poner un poco en orden el desbarajuste, tiene que tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser compatible con la mayoría parlamentaria que le mantiene en el gobierno, que sigue siendo Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy llega, me parece que es hoy, si mis espías paraguayos no me engañan, hoy llega el debate de los indultos al Supremo. Por lo tanto, bueno, pues ahí vamos a ver hasta qué punto él sigue dependiendo del apoyo de los independentistas y también, naturalmente, de Unidas Podemos, que está el gobierno, sigue en el Banco Azul. Por lo tanto, el margen de maniobra que tenga, mientras esos factores sean determinantes, para, en fin, para marcar... Él ha aprobado ya los presupuestos. Él ha aprobado los presupuestos. Es decir, él tiene un margen, si quisiera cambiar su proyecto personal, de poder personal, tiene un margen de seis u ocho meses, suficiente para con los fondos cambiar. O sea... Los fondos y las vacunas. Él puede cambiar. El problema es que yo creo que no quiere, porque es un psicópata endiosado, que va a un proyecto... No sé quién lo decía, no sé si lo decías tú, o dónde lo leí esta madrugada. Que él quiere celebrar la Tercera República en el año 31. Lo he dicho Iván Redondo, insistiblemente. Pero es que, claro, si tú tienes ese proyecto, es imposible pactar con la derecha. O echas a medio país, lo tienes que echar de la política. Es verdad que, hombre, lo que dice Luis es cierto. Está condenado a seguir amarrado a Frankenstein. Está condenado. Pero tenía esa opción. Y yo creo que antes de las catalanas sí que estaban mirando la opción socialdemócrata, Ciudadanos, toda esta película. Este paripé ha volado por los aires. Anoche ha volado por los aires. Ciudadanos, incluso creo que Arrimadas está llamando a Génova desesperadamente por lo que me comentan y no le cogen el teléfono. Con lo cual eso también es... Oye, hay 123.000 votos de Ciudadanos en Madrid. Hubo ayer... 129.000 votos. De hecho, yo he estado fijándome en los programas... Y fíjate cómo está ahora Begoña en el ayuntamiento. Bueno, Begoña es la que está dando la cara ahora mismo en los medios de comunicación en el día de hoy. En los distritos madrileños donde ganó Ciudadanos, los distritos que ayer recordábamos, en los programas que hoy puedes consultar calle a calle, fíjate, en muchos de ellos, en la mayoría de las vías de esos distritos, si hubiese sido por esos distritos, hubiese conseguido representación Edmundo Bal por encima del 5%, por encima del 6%, todavía mantiene votos, sobre todo en lo que eran esos bastiones de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital. Pero hoy, por ejemplo, es muy llamativo en la prensa cómo directamente, bueno, pues Ciudadanos, podríamos decir que pasa de largo. Sí que es verdad... Bueno, lo peor es ese Prisa Mujer, que antes no me acuerdo cómo se llamaba, que es que ni lo saca en portada. Lleva 10 días mintiendo, diciendo Ciudadanos en el borde del 5%, Edmundo Bal y tal, Inés, lo valiente es votar naranja. Oye, anoche es increíble, hay que ver el triunfo de Ayuso, qué cobardes son. Y luego... El chico por lo menos defiende hasta el final, nada, nada. Hoy reúnen a la dirección del partido y ya avanzan que no va a haber ningún tipo de dimisión porque entienden que Inés Arrimadas acaba de llegar, que llegó a un partido roto, ya roto, y que lo que está tratando ella es de reconstituirlo. Pues en Cataluña ha tenido un éxito enorme y en Madrid espectacular. De lo que no hay duda, a juzgar por la representación mediática que hasta ahora podemos encontrar en las televisiones, en los medios por parte del Partido Popular, es que quieren sacar partida, lógicamente, de esta victoria electoral en la Comunidad de Madrid al nivel nacional, a nivel de la general. Ahora mismo, los portavoces del Senado, Congreso, el propio secretario general del partido, concediendo entrevistas, no escucharán a mucho consejero madrileño hoy en los medios. Es una apuesta. A mí eso me parece... Sí, a la presidenta de la Comunidad. ...de una mezquindad, de una ruida. Uno de los grandes aciertos de Ayuso ha sido rodearse de un equipo desde el minuto uno, médicos, profesionales, de primera. Tenía un equipo, una ejecutiva, bueno, tenía y seguirá teniendo, de primera. Y ahora, de pronto, no existe prácticamente ninguno. No se les da cancha. No se les da cancha. Ana Camins, el Senado, y tal. Pero vamos a ver, hoy, si tuviera talento, porque el problema de Génova ya no es que sean malos, porque el político puede ser malo, estar cerca del poder, bueno no puede ser. Muy bueno no puede ser. Pero vamos a ver, por talento. Dice, vamos a ver, yo hoy, Escudero, Laschetti, Osorio, es decir, las piezas claves de lo que han sido las consejerías que han dado la cara y que han triunfado en Madrid, sácalos, presume tú de ellos. A las 11 se reúne el Consejo de Gobierno, a las 11 ya reúne a su gobierno, y bueno, ahí tiene una oportunidad de oro para hacer la foto. Pero él, yo no sé si es Casado, si es Teodoro, son los dos, o son los huesos de aceituna. Pero es que están labrando lo peor que le puede pasar a un partido, que es la bicefalia. Si tú estás arrinconando a la mujer que ha resucitado un partido, muerto, que sale cadáver de Cataluña, y va y lo resucita, lo resucita porque ha tenido valor de convocar a los estudiantes, cosa que no ha tenido. Ni López Miras, ni Mañueco, ni Bonilla, ni nadie. Ella es la que se lo ha jugado. Bueno, resucita el partido y ahora sales tú resucitando a los muertos vivientes. El otro día, Pío García Escudero elogiando a Ana Camins, que es a la que querían poner de presidenta del partido, usando Almeida contra Ayuso. Pero, pero de qué vais, payasos. O sea, si queréis presumir de algo, haced como Aznar, presumir de gente inteligente, que vale más que vosotros, pero donde mandáis vosotros. No, no señor. Hoy era el día para que a Laschetti, que lo ha tenido en su gabinete, lo paseara por las, pero del hombro, a Escudero, a Zapatero, a los que son los héroes de la lucha contra el COVID, el PP los diera como el modelo que hay que seguir en toda España. Y es al revés. Bueno, allá ellos, porque crean una bicefalia, inevitablemente. O sea, ¿de qué nos sirve este resultado? ¿De qué nos sirve sacar al muerto de la fosa? Para que ahora vosotros sacáis a vuestros fantasmas. Anda, hay que orden, Se va a subir a la ola de Ayuso, Pablo, ya lo vimos anoche. Sí, pero como si estuviera él, como si fuera él el que ha ganado las elecciones, vamos, hombre, ¿de qué? Vamos a recetar el colace del Federico, hoy, bueno, pues a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? No, yo fíjate, lo que decía Isabel, que cuando estuvo bien fue en las declaraciones a Díter. Y cuando... Esta mañana contigo ha estado bien. Muy bien, muy bien. Cuando ella habla de la gente, cuando es ella, es que está muy bien, pero sobre todo, lo de que la gente fuera a votar, la gente mayor, que a las 8 y 20 de la noche estuvieran ahí empeñados, gente con silla de ruedas para votar, yo creo que esa gente es, bueno, aparte emocionante para un político. Yo me la juego y tengo este respaldo a la Policía Nacional, a todos los voluntarios, a la Policía Municipal también, a todos los que estuvieron controlando los colegios, porque la verdad es que la organización fue extraordinaria. Fue perfecta, pero si es que parecía el Sendal, te llevaban. Sí, bueno, y la paciencia de los ciudadanos también, También, también. Ha habido colas de una hora, ¿eh? Sí, sí, pero oye, y gente baldada, gente baldada, que estaba, y estaba allí con sus boletas. Sí, pero luego veías a los policías que se acercaban donde estaba la gente mayor, la gente impedida, y venga ustedes por delante, muy bien organizado, muy bien. Bueno, pues para todos ellos, para la organización de las elecciones de ayer, vamos a enviar el colas de la ciudad y a escuchar a Lucía Prieto. Eso es. A ver, Lucía, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos, Federico, que cuidar de nuestra salud porque es el mayor de nuestros tesoros. Tenemos que tomar las riendas de nuestro bienestar y la mejor forma de hacerlo es conocer el potencial de Mundo Natural. Nuestros oyentes se preguntarán, ¿pero por qué son tan eficientes, tan efectivos? La respuesta muy sencilla, porque son la marca de suplementación que más invierte en tecnología e investigación. Y un ejemplo claro es Colacel Anti-Ox, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Anti-Ox, como el colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren, teclen www.mundonatural.es Mundo Natural Bueno, que no se nos olvide, Caledonian. ¿Con quién te irías tú a vivir a una vivienda de Caledonia en Federico? Con mujer, no me hagas eso que estoy en Malaga. Es que dice en mi presencia algo distinto y ahora mismo le reto a duelo. O sea, vamos a ver qué pregunta más. Bueno, ahora se llevan unos conceptos de vivienda muy particulares que puedes compartir también y puedes, bueno, siempre se ha compartido vivienda. Yo, sinceramente, he hecho en falta tener una casita en Málaga. En Málaga, ya lo sabía yo. Pues tienes toda la razón. En Caledonia, en el pueblo de Cortesín tiene una promoción extraordinaria. Yo recuerdo cuando nos invitaba Antonio a Marbella lo bonito que era dormir con manta en Marbella. O sea, por el día en la playa y por la noche mantica como en Teruel. Bueno, eso es maravilloso. En Caledonia, en Cortesín, la promoción que tienen allí tienen unas viviendas estupendas, ecológicas, como a ti te gustan, Federico. Sí, sí, a mí me gusta lo más ecológico que me gusta es el jamón. Por eso, ecológico, como te gusta a ti. Ecológico el jamón. Con el mar en el horizonte moderno porque tú eres un hombre de tu tiempo. Por supuesto, yo todo limpio y nuevo. Y para vivir allí todo el verano, es decir, te trasladas en el mes de junio que te pongan la línea RDSI y ahí junio, julio y año. No, eso son cosas de Luis. No, yo iría allí y estaría 15, 20 días, luego los hijos, los nietos. Oye, porque esta gente tiene que vivir. Por supuesto, a dos expensas, naturalmente, no es la obligación de uno. En Caledonia tienen una promoción mucho más urbana en una zona extraordinaria, muy cerca de la calle Pradillo, por cierto, en la calle Javier Ferrero, en una zona en Alfonso XIII perfecta de Madrid. y me encanta esa zona muy cerca del barrio de Prosperidad. Bueno, pues en pleno centro, eficiente, confortable. Estos son pisos, pero con los mejores servicios y las mejores calidades y, por supuesto, con todas las viviendas y las estancias de la vivienda, con ventanas al exterior y en las mejores comunicaciones. Y en los saltos del Hipódromo 2, en la segunda fase, en Aravaca. Ese me gusta mucho porque ahí es donde ganaron los buenos a los malos. La última batalla de Madrid se ganan los saltos del Hipódromo como son decisivos. Eso es como tomar Teruel en todas las guerras civiles desde los romanos. Si tomas Teruel, tienes el Mediterráneo. Y si no tomas Teruel, no tienes el Mediterráneo. Caledonia en punto es. Un lugar extraordinario para ir a vivir, Federico. Pues me parece muy bien. Una pausita, ¿quieres? Y luego entramos en un elemento que yo creo que tiene más interés del que parece. Y es por dónde van a orientar. Porque el gran poder que tiene el PSOE son sus medios de comunicación. Hoy incluso hay varios periódicos que hablan de que el error de... Por ejemplo, en el mundo hay muchos colonistas que saludaron alborozados diciendo que cuando Casado cometió la metedura de pata de su vida insultando a Bascal porque eso fue un insulto personal que a la hora diga que no entienden, no se dio cuenta. Le dijeron habla ahora el Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Los titulares de... Y el verbo se hizo carne y se llamaba Pablito. Pablo, Pablito, Pablito. Bueno, pero lo cierto es que todo el aparato mediático al insultar a Ayuso de una manera tan salvaje ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué está contra la democracia? Ahora ya no está loca. Ahora ya no está tonta. Además, es que si no la rescatan no la pueden oponer a Casado. Con lo cual, ya no puede ser ida, lela, pirada, egoísta, como decían los de Ciudadanos que son los que han hecho más el canelo. Se tiraron 10 días diciendo que eran elecciones innecesarias debidas solamente al enloquecimiento egoísta de una persona que ha perdido la cabeza. Esto, Inés. Las cosas que dijo Inés la única vez que ha aparecido. Ha aparecido dos veces en campaña porque luego ha dejado que este se la pegue. Y ayer tampoco tú quiso hablar. Hoy la describe el país. Bueno, habla de una bicefalia pero no Casado Ayuso sino Rodríguez Ayuso. Rodríguez es su jefe de comunicación, de campaña, ¿no? Dice, son dos almas gemelas que entienden la política como un ejercicio de ocupación de espacios mediáticos. Esta es la descripción que hacen en el país. Yo creo que protestará Iván Redondo porque lo que están es la Moncloa. Pero siempre menospreciando a Ayuso. No lo entienden. Rodríguez está ahí porque quiere Ayuso. Así les ha ido. Así les ha ido. Es que no han entendido nada. Pero claro, sigue sin entenderlo. No han entendido ni a Madrid, ni a Ayuso, ni a lo que representa todo lo que hemos visto en este año. Es que no lo han entendido. Pero alguien, yo no sé, yo quiero ver a tres capas de calzoncillos a ver por dónde evoluciona. Porque ya después de hacer el paripeco en la vicepresidenta, se cae de bruces, las balas, las pedradas, ay, pobre de mí, el fascismo que llega. Ahora resulta que el fascismo es que han abierto las tiendas, las terrazas hoy están llenas, hace muy buen tiempo en Madrid, y vete a Barcelona y compara. Algo tendrán que hacer. Bueno, aparte de que tendrán que hacerle un hueco a Pablo Iglesias en algún programa. Roures, ¿no? Ya lo veremos en algún momento. No, Roures. Y será un fracaso de audiencia, porque yo creo que hay tal saturación de Iglesias. O sea, Iglesias es una persona ya tan... Tuvo una salida tan rebuznante ayer. O sea, entró en la campaña dando coces y se ha ido de la campaña dando coces, porque no sabe hacer ninguna otra cosa. Y además insultando a todos los españoles. O sea, se rasgan las vestiduras, se ha consolidado el proyecto de la extrema derecha con casi una mayoría absoluta de los votos. O sea, de repente, todos los madrileños se han vuelto gilipollas y se habían hecho de extrema derecha de la noche a la mañana. Bueno, por cierto, lo mismo que dijo Val. Un mal resultado para los madrileños y para los españoles. Lo que pasa es que Val es una persona educada. O sea, no te resulta odioso. Pero dijo lo mismo. Tampoco tenía mucho argumentario el pobre Val después del Batacazo, ¿no? Sí, hombre, sí. Pero eso es verdad que eso chirriaba. El argumentario era decir nosotros que tenemos ciento tantos mil votos estamos dispuestos a ayudar a la presidenta elegida en lo que nos diga. Que es la única resurrección posible que no la va a tener porque no tienen cabeza para eso. Es decir, mira, nosotros estamos para ayudar a Ayuso. Tiene un respaldo de los madrileños sin equívoco y nosotros, oye, tuvimos nuestro momento, lo tienen ahora, vamos a colaborar. Si nos necesita, aquí estamos. Nada más. Felicidades, felicidades al pueblo de Madrid. Ha sido una jornada donde no hubo ni un solo incidente. Las cuatro petardas esas que yo creo que las puso Sálvame y nada más. Y dice, felicitamos y estamos a disposición de la presidenta para lo que quiera. ¿Qué le costaba? De todas maneras, la política es larga y ahora vamos a ver qué va pasando. Lo dije anoche, lo vuelvo a repetir ahora, no tengo ni idea de cuál va a ser el planteamiento de los españoles dentro de un año, por ejemplo, cuando esto ya se haya enfriado. Pero si las encuestas de cara a unas elecciones generales vuelven a dar un frentismo ingobernable, volverá a emerger la necesidad de un partido que sustituya a los independentistas como balanza que hace posible la gobernabilidad de un país. Eso fue una fantasía que ya fracasó con Ciudadanos y no veo por qué si ya ha fracasado repetidamente no va a fracasar. Bueno, ha fracasado tres veces, pero tres veces ha vuelto a emerger como una necesidad electoral. Lo hizo Suárez, lo hizo Rosa Díez, lo hizo Albert Rivera. Pero no había un golpe de Estado en Cataluña, no había una secesión abierta en el País Vasco, en Valencia, en Navarra, en Baleares, en Cataluña y a este paso en Galicia. Es que la situación ha cambiado desde el 2017. Pero no es incompatible lo que tú dices con lo que digo yo. Sí, sí, es incompatible por una razón, porque tú lo planteas como una cuestión de orden constitucional. Yo lo planteo como una cuestión nacional. Es decir, el problema es que cuando un partido centrista puede hacer falta cuando el régimen constitucional, digamos, no tiene equilibrio. Y esto lo equilibra en lugar de los actos y sistemas. Pero cuando es una emergencia nacional, que es mucho, es anterior, mucho más seria que la emergencia constitucional, las constituciones cambian. Si una nación se rompe, se acabó la constitución. Y estamos en esa situación, que es lo que muchos no quieren ver. Pero vamos a ver si el fundamento de la nación es la constitución. No, no, no. La nación es el fundamento de la constitución. Bueno, da igual. No, no, da igual. Es que es lo contrario. Bueno, no, lo que te quiero decir es que al final el proyecto constitucional, la defensa del proyecto constitucional que tenemos es la defensa de la nación que tenemos. Por tanto, yo no veo esa diferencia. La nación es anterior a esta constitución y a todas las constituciones Sí, pero vamos a ver. Federico, lo discutamos algo que me parece que no es muy interesante. Si llegara la Tercera República, seguiríamos siendo una nación y sin embargo no la nación. No, no seríamos una nación. ¿No seríamos una nación? No, señor. Tú y yo seríamos españoles y lo seremos hasta la muerte. Pero, pero no seríamos una nación, Estado, como lo somos desde los reyes católicos. No lo seríamos. Seríamos un Estado plurinacional, una desunión de repúblicas socialistas ibéricas donde estaríamos entre Croacia y Bosnia en cinco años. Pero así. No, no, es que no, es que aquí el problema de fondo es que el cuerpo político español que es la nación española de donde emanan todos los poderes del Estado es lo que está en cuestión. Por eso existe Vox que es que hay gente que no lo entiende. No es por el pin parental ni por la cuestión. Es porque está en cuestión la soberanía nacional. Y si el pueblo español no es dueño de toda España es que nos están robando a todo el pueblo español. Y eso es lo que no entienden ni en Génova ni han entendido en Ciudadanos. Y eso es lo que defiende la Constitución del 78. Sí, con la eficacia que ya hemos conocido. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está la Constitución? ¿Se cumple la Constitución? No, no, porque se ha ido pervirtiendo hasta extremos que lo hacen irreconocible. Los españoles no pueden estudiar un español en España. No son iguales ante la ley. Está la ley de violencia de género. Está la ley de memoria histórica. Acaban de votar el PP la ley de la infancia que es una barbaridad totalitaria. O sea, es que no, es que no. Los valores constitucionales hoy no rigen en la nación española. Nos tenemos que ir a la publicidad y al tiempo y a la bolsa y al paro que acaba de salir las cifras del mes de abril. Ahora nos las cuenta Luis Fernando Quintero. El tiempo está fantástico en la Villa y Corte, en Madrid, capital de España, 23 grados para pasear. Fíjate, Luis. ¿Tú crees que es un homenaje a Ayuso, no? Un homenaje a Ayuso. no, 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 estupendísimo, estupendísimo y hoy todavía mejor para celebrarlo. Además, tiene una ventaja, no te vas a encontrar ni iglesias ni ninguno de estos por ningún lado. ¿Tuviste en los toros, por cierto, no? ¿Te refieres al festival este de... Bueno, los toros, básicamente, un redondé, un ruedo, llamáis vosotros, unos moslagos que salen con cuernos. Hay toros y luego hay festivales taurinos que son ovilladas, disimuladas, donde la gente va de corto, ni siquiera se viste de luces y tal y cual. No. O sea, yo lo vi por teléfono, casi, lo vi por televisión y al tercer toro, cuando le echaron el tercer toro al pobre Ponce, le echaron dos toros, fue Sinana Soria, que es lo que todo el mundo quiere ver, pero encima los dos toros que él se trae, dos Juan Pedro Domecq, que no podían con su alma, de hecho, se derrumbaron apenas salir, se los echaron al córrer, lo cual fue fantástico porque vimos la parada de cabestros, los bueyes de florito, que es lo mejor de las ventas, eso no falla nunca, y el tercero le sacan un sobrero de laca de capea, que era el clásico murube que sale borde y encima cojo, pero claro, le habían echado ya dos, ¿cómo le echan al tercero? Se quedan sin sobreros y ahí tienes a Ponce con una cara y dicen, pero por qué, Dios mío, ¿por qué? Pero por qué, pero, vamos a ver, en la plaza de toros de las ventas del Espíritu Santo de Madrid, en la época de San Isidro, o se hacen toros o no se hacen toros, pero un festival taurino y tal, lo que dijo aquí muy bien Morante de la Puebla, será o una pachanga o un acto electoral, pero mira Federico, yo que vivo en las ventas te digo que después de 16 meses sin toros, el barrio, los bares, esa casa sierra, que no veían la gracia y han luchado gracias a Ayuso evidentemente y a Begoña, el tema de las terrazas, pero que ha sido imposible ese domingo, no te haces idea, domingo y las vísperas, porque ya sabes que el taurino es muy de ir por la zona antes a tomarse los vinos y fue una felicidad, luego el festejo, todo lo que tú no, 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 pero si no es por el festejo, pero aquello no, pero y al día 3 corrida de toros con el mismo aforo, sube el precio de las entradas si quieres y 4 y 5 y 6 y haces una semana y haces unos toros, ah, eso sí, por supuesto, porque en las ventas tiene que haber toros, entonces, ¿cuál era el pronóstico del tiempo? El pronóstico del tiempo es estupendo, que hace mucho calor en Sevilla, con lo cual imagino que Moreno Bonilla ha visto como este, me hace gracia porque te meto, es que te meto la muleta de la corrida, entras como un miura, te pasas 20 minutos hablando del asunto y la gente que quería saber el pronóstico del tiempo se ha quedado a dos velas. La gente dice que no quería saber el pronóstico de lo que pasó con ese festival. Tan ponderado, porque en estos momentos Ayuso atropella a una señora mayor y por supuesto la culpa es de la señora mayor que le ha puesto un obstáculo a Ayuso, eso es así, pero aquello era invisible, bueno, la prueba es que no fue, hizo muy bien, no fue, no fue, hizo muy bien, estaba en su meeting. Total, que en Sevilla 30 grados más el Guadalquivir, una humedad tremenda, yo no sé si Bonilla ahora al fresquito tiene que pensar en convocar elecciones. Sí, sí, se lo has dicho cinco veces desde que estoy en este estudio. Yo lo diré, hasta igual que dije que había que convocar elecciones en Madrid cuando quería además Ayuso, ya el otro día Juan Bravo ya no lo negó, de hecho, hizo aquí una presentación de bajada de impuestos que si eso no es un programa electoral, un cartel electoral hizo, pero vamos, parece un cartel electoral de Madrid además, de Madrid en San Isidro, bueno, y la mínima, fíjate, es que la Gélida Lugo lleva cinco días dando la mínima, claro, en Soria no han podido resistir más y hoy se plantan en solitario tres grados, tres grados en Soria, es un frío horroroso, pues ahí están. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás, a los que en cada nuevo día ven una oportunidad, a los que no pierden el ánimo y avanzan, a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo, a los que nunca, nunca apagan el motor. esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. empleo, es que me ha llegado en lo de Europa Press, pero claro, Europa Press es Moncloa Press y claro, no hago caso. Lo primero, InfoCif. Hombre, los datos son los datos. No, no, no te pego. Uy, los datos, los datos. No me provoque tú. Pero si no te provoco. ¿Qué, qué? Yo me voy a despertar. Pero si ha sido Rosana la que, vamos a ver, los datos de paro que... Me ha provocado con un pasquín de Europa Press. Sí, porque hoy estás, hoy estás a banto, hoy entras a todo. No, a banto es el manso. Los churros, las porras y... No, no, es que a mí el chocolate me anima como tiene que ser. Claro que sí. Voy a ver si compro algo. A ver, InfoCif. Sí, Federico, InfoCif porque, bueno, pues parece que esta victoria de Isabel Díaz Ayuso está animando a los inversores. Ahora lo vamos a ver en la bolsa y a lo mejor estamos interesados en fijarnos en alguna empresa. Entramos en libre mercado, abrimos la herramienta de InfoCif y encontramos toda la información de alcance de las empresas españolas y además del acceso a los mejores informes, los de riesgos o los de impagos que nos dan esa foto necesaria para tomar decisiones responsables. Que al final queremos invertir, que queremos abordar esa operación, bueno, pues detrás está GEDESCO que ofrece financiación. ¿Y qué me decías? Que en la bolsa está la gente contentita. Pues fíjate, está anotándose un 1,32% en este momento según nos muestran las pantallas de InfoBolsa. El selectivo español está en 8.933 puntos. ¿Se va a plantar entonces en los 9.000 hoy? A tiro de piedra, efectivamente, a tiro de piedra de los 9.000. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero los primeros análisis que hacen los expertos es vincular precisamente esa victoria de Ayuso a este optimismo en los mercados. Bueno, pues vamos a acercarnos a la 11 y luego nos vamos al paro empleo como el parempleo. Pero a ver, Verónica Caso. Pues mira, hablamos de la Real Casa de Correos en Madrid que acoge dos esculturas de Antonio López. Ambas representan cabezas de bebés con las que reflexiona sobre la imagen de la infancia. Y por cierto que también podremos disfrutar de otras dos obras de este artista con el nombre de Día y Noche. Ambas se encuentran en la estación de Atocha. Bueno, ahora cuéntame la versión que yo tengo la de Europa Press. Todo va fantástico. El paro baja en 39.000 personas en abril. Su mejor dato en este mes desde 2012. Pero me recuerda el del mes pasado que era también el mejor dato que habíamos tenido y tal mientras en la práctica el número de empleados es cada vez menor. Eso es. De hecho, si nos fijamos en la comparativa interanual, Federico, estamos en casi 80.000 parados más que hace un año y es un dato muy a tener en cuenta esta comparativa interanual porque recordemos que la comprobación, la cata del paro del mes de abril del año pasado era un dato dantesco que recogía lo peor de esa segunda mitad del mes de marzo y todo el mes de abril que era cuando se mantenía todo el empleo cerrado, todos los negocios cerrados y cuando la afiliación y el paro se dispararon y cayó a plomo la afiliación. Si nos fijamos en ese mes tan dantesco del empleo y vemos que el paro ha crecido en este último año en 80.000 personas es decir, que ya rozamos en paro oficial los 4 millones, bueno, pues yo no tendría tanto optimismo desde luego como tiene Europa Press. No, es que en verdad esto no es optimismo, esto es engañar, esto es mentir, esto es de una mendacidad abyecta en una agencia de prensa. Vamos a ver, tú dices, el paro baja su mejor dato desde 2012. Vamos a ver, so payasos, o sea, Rajoy, a quien yo detesto a muerte y nunca perdonaré este gobierno, creo, con Rajoy se crean 3 millones y medio de puestos de trabajo, casi 3 y medio, más de 3 millones, de los 5 y medio que dejó Zapatero. Esa es la realidad. ¿Qué sucede? Que claro, como el año pasado estaba todo cerrado, naturalmente ahora baja y cogen esa bajada de este año pasado ruinoso con este, 39.000 que tampoco es para tanto y entonces lo comparan con las bajadas de ese mes desde 2012. Pero vamos a ver, cuenta, háblame del empleo, no me hables de esta triquiñuela barata, la misma que hicieron el mes pasado, la misma que hacen continuamente, o sea, tratan a la gente como imbéciles, debemos ser abonados de Europa, pero supongo y pagar esto, es que pagar por esto me parece, me parece una estafa. Donde, fíjate, sí que tenemos un análisis muy interesante que hacer es en los datos de afiliación a la seguridad social precisamente porque si observamos, como te decía, la cata del año pasado, en los tres primeros meses del año se perdió cerca de un millón de empleos, era una situación verdaderamente mala y de esa situación a la de ahora ha mejorado notablemente con 623.000 afiliados más respecto al mes de abril del año pasado, pero el análisis de estos datos mejora si nos fijamos en quién aporta los empleos que se han creado durante este último año. Uno de cada tres se concentra en Andalucía y en Madrid. Andalucía y Madrid reflejan un tercio del empleo creado este año, que es lo que había empezado antes de la pandemia para que se frenó pero al final fíjate Andalucía que siempre estaba en la cabeza del paro ahora es la segunda en la creación de empleo. Federico, la primera. Ahora es la primera. Bueno, eso viene de más abajo. No le des más argumentos que volverá a pedir que se convoquen elecciones pasado mañana. Luis Fer. Mira, me alegro, te das cuenta hasta Luis Herrero pide que se convocen todos los datos congregan hacia ese adelanto electoral. Luis Herrero pide elecciones en Andalucía. Bueno, pues muy bien. Hacemos una pausita. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Están los oyentes animados, realmente animados. Chocolate, Chocolatería África, Leganés. También ahí ha ganado el PP. Que, que, oye. Y en Galapagar. Ah, qué bonito. Y en Fuenlabrada. Te puedo ganar. Y en Laganes. Todos los pueblos de ganamento Madrid. Todos los distintos. Como rectificar es de gente honorable y tú lo eres. ¿Querrás echarle un piropo a Siso Michavila? Sí, sí. Bien. ¿Ves cómo eso te dignifica? Sí, sí, porque me había llegado el análisis de Indra y coincidía. Qué malo eres. me provocas. No, pero reconozco que es el que ha estado más cerca, sobre todo porque en la parte alta lo que nadie se atrevió y además porque dijo una cosa por la mañana que siendo equívoca era arriesgado. Dijo, nunca, llevo 20 años viendo elecciones he visto colas como las de Madrid y enseguida era fácil decir hombre, la pandemia, la tal y sin embargo y sin embargo era verdad. Dijo cosas que no habían dicho otros y que eran muy arriesgadas. Dijo que la participación va a estar por encima el 75% y nadie daba una apuesta tan arriesgada. Dijo que el Partido Popular iba a ganar en todos los distritos de Madrid y cuando lo dijo la gente se echó las manos a la cabeza eso es imposible. Es decir, que ha cubierto algunas apuestas muy arriesgadas y ha salido muy bien parado. ¿Solo se ha equivocado o no? Que se han equivocado a los demás que es en el PSOE. Pero porque yo creo que es que hasta el PSOE se ha equivocado. Es decir, si miras las cifras son tan bajas que parecen absurdas. Dice, aquí tiene que haber un error. O sea, no puede ser que hayan caído a ese nivel por debajo de la pistolera de Rejón la de la pobreza menstrual. Bueno, de hecho, en ese análisis insisto, es que es muy interesante calle por calle ¿Qué ha votado tu calle? Que es el programa que podemos ver ya en muchos diarios digitales. El Partido Popular en muchísimas calles, muchos distritos es la primera fuerza política, por supuesto, y la segunda en muchos de ellos es más Madrid. En la mayoría, diría yo. Mira, yo ayer donde voté por la mesa que eran jóvenes se veía calle buena, bien, la parte, digamos, modesta de Salamanca, pero bien, cerca de aquí. Me miraban con respeto, pero sin afecto. no pido más, educaos, pero bordes de fondo, bien. Digo, mira, los padres votan al PP, los nietos van a votar a Vox, y estos que ya tienen niños que los malcrian, todos votan a la pistolera, a más Madrid. Salamanca estuvo el Partido Popular, creo que es Chamberí y Salamanca, creo recordar, por encima del 60%, el Partido Popular, el voto en el resto, en otros tantos distritos, los que comentaban Red, los de Mesa, eran de más Madrid. Bueno, es que un 60% por encima del 60%. Es que ha quedado un 30 y tantos, claro, como es natural, y es un generacional. También hizo una cosa, y es verdad, también lo hizo Michavila, pero en general, que la gente joven iba a, primero era Podemos, y al final resultó más Madrid, no Podemos, porque la gente está, y Vox. Cosa natural, porque cuando empiezas a votar, empiezas por los extremos, y luego vas entrando en razón, excepto Luis, que la pierde por completo. Y no la recupera nunca, que eso es lo que me hace genuino. Oye, alquiler seguro. Sí, hoy es miércoles, Federico, 5 de mayo, y para los propietarios que han confiado en alquiler seguro, en el alquiler de su vivienda, en alquiler seguro, es el mejor día del mes. Sí. El día 4, puede que sea bueno, si han votado al Partido Popular, porque la cuestión es que cobras. Pero el día 5, cobra, vayas a lunes, festivo, martes, el día de la semana que sea. Bendita la hora, te lo dije, te lo dije. Y tú no querías, Pepe, alquiler seguro. Sí, si quiere alquilar una vivienda. Míralo, aquí está. ¿Ves? Llame alquiler seguro, porque pase lo que pase, va a cobrar el día 5 de cada mes. Vamos a dar ese teléfono, 910-775-775, 910-775-775, o descarguese la aplicación, en alquilerseguro.es. Bueno, vamos a ver, Rubén, ¿por dónde va hoy nuestra audiencia, nuestros oyentes, escuchantes y radioescuchas? Tic, tac, tic, tac. Iglesias pidió que hablase la mayoría, y vaya servicio, más del 76% de participación. La mayoría de los madrileños le han dicho a la izquierda que está ida, o de ida de Madrid. Aunque ni Iglesias ni Ayuso hay un tercer protagonista que se ha colado en nuestro contestador. Le llaman El Mocito Feliz. ¿Sabéis quién es? Después de publicidad, descubrimos su identidad. Bueno, antes de... No, no, vamos directamente a los oyentes. sí, Luego hacemos, ¿qué quedó de Balduero ayer? Sí, ¿qué quedó de Balduero? Bueno, ¿qué quedó de El País? Que hoy cumple 45 años. ¿Quién? El diario El País. El diario El País. Ah, el panfleto del IBEX 35. Es que el... No, no, si yo empecé a escribir en El País. El domingo en su portada, el titular era, la izquierda hacía su suerte a una movilización histórica. Pues efectivamente. Acertaron de pleno. Acertaron, pero por completo. Ahora, cuando te digo que cuando yo escribía en El País, la mitad de las piradas que escriben en plan podemita, no hubieran podido hacer ni la corrección de nada. De nada. Pero es importante que recordemos esto, porque a veces somos nosotros, los que nos agarramos también incluso a este tipo de mantras, de cosas que se dan por hecho, de las mayorías. Sí, pero es una movilización de la movilización. Esa manía de que si la izquierda se moviliza, gana. No, depende. En Madrid nunca. No, y en otros sitios depende. Oye, la última vez que en día laborable hubo una gran participación y tal, fue cuando ganó Inés Arrimadas en Cataluña, ¿eh? Hace cuatro años y medio. Poco ha durado aquello, pero conviene, la última vez que ganaron los nacionales en Barcelona, fue en día laborable, que siempre se dijo laborable, 10 puntos menos, 10 puntos menos, 76%, un poco más y botan las lápidas, ¿ya? En fin, vamos con los siguientes, Rubén. Pues vamos a escucharlos, porque hay varios temas de comentar sobre el día de allá. El problema que tiene y tendrá el PP es que para España no se presenta Ayuso, se presenta fracasado. Ayer sentí vergüenza por Pablo Casado, de verdad que sí. O sea, que lo ha ganado él, ¿no? Pablo Casado, no te atribuyas la victoria que solo es de una persona, de Isabel Ayuso. Yo quiero destacar a Pablo Casado. Hasta siete veces, siete, interrumpió a doña Isabel, ley de Madrid, en su discurso triunfalista. Y eso es porque él sabe que cada palabra que dice Isabel Díaz Ayuso, le aleja más de la presidencia al PP. Casado parecía el mocito feliz. Quería salir en todas las fotos. No pensará sacar estos resultados a las generales en Madrid. Ha nacido una nueva dama de hierro aquí en España. Y yo como votante de Vox, si se retira Pablo Casado, o Pablo fracasado, y es la lideresa Ayuso del PP para las próximas generales, la candidata para la presidenta de España, yo voto a Ayuso. Yo les digo que ha hablado la minoría silenciada por la pandemia, que está harta del hipotismo con el que ha actuado este gobierno, de la mentira, la hipocresía, el ataque a la propiedad privada, a las instituciones, y sobre todo, la izquierda siempre dice que los impuestos se suben para gasto público. Y es mentira. Lo único que lo utilizan es para aumentar direcciones generales, ministerios, etcétera, asesorías, etcétera. La frase histórica de Pablo Iglesias, que hable la mayoría. Y habló. Señor Iglesias, cierre la puerta al salir. Hay un meme que aparece así. Además se lo dijo también, porque es lo que le había dicho a Iván Espinosa de los Monteros, el mamarracho, este bucanero, el pirraca, se lo dijo a Iván. Y entonces Rocío se lo repitió en la serie. Además de, márchese ya. Cierre la puerta al salir. Ahora, después de saber lo de los patoteros de Iglesias que estuvieron allí en el acto, en el mitin contra Vox, con patota esta violenta y peronista, que bien estuvo Monasterio en la SER. Que había gente que decía, bueno, es que estuvo muy impertinente el término, lo de lárguese. Sí, hay que estar allí. Hay que estar allí. Siéntate ahí, claro. Siéntate ahí. Dice, bueno, es que ese toro, baja las ventas y torea. Mirá lo que les habían preparado. Hizo muy bien a Ayuso, en no ir. Hizo muy bien a Ayuso. Pero también hizo bien, está en ir, porque están defendiendo, estaban defendiendo la posibilidad de sobrevivir. Lo han hecho muy bien. Es más, yo creo que Rocío Monasterio no se dio cuenta ayer, que era una intervención absurda. Se metió, como decías, en un jardín absurdo, de no tener en cuenta ni las cifras, porque le parecía poco, pero si es un resultado extraordinario. Extraordinario. Con 65 escaños el PP, haber sacado ya 10 hubiera sido mucho. Mantenerse. Mantenerse. Simplemente sacar 7 del grupo parlamentario era un éxito. Recordéis que al principio de la campaña, en parte eran por malicias de Teodoro, y en parte porque algunos dudaban, decir, bueno, como vaya cerca de la mayoría absoluta, ni Ciudadanos ni Vox. Es más, más gente de Vox se va a ir, se equivocaran, porque la gente de Vox es mucho más fiel que la de Ciudadanos. Pero aún así, es un resultado extraordinario. A las 12 del mediodía salen en rueda de prensa en Vox, no han querido hacer declaraciones previas a esa intervención. Porque es que lo que dijo Rocío y lo que dijo Abascal no coincidían. Yo no entendía Rocío, además, es que no lo entendí. Yo era el arrebato. Entiendo que a mediodía saldrán ya, bueno, pues de alguna manera, dando las cosas por, no sé si por sentados, y querrán reunirse o se reunirán primero con... Pero es que ella planteó una disyuntiva que no existe. Que no es real. Es que no existe, ¿no? Entre la abstención del PSOE o los votos de Vox. No, no tenía sentido eso. Es que es igual. Si es que, aunque no, ni se abstienen. Si es que la única que puede salir es ella. En fin, bueno, tenemos ya los churros, las porras. No casa muy bien, ¿no? O sí, los churros con el balduero. Oye, de aquí vas un paseíto y un poco de jamón en el balduero. ¿Te quedan mollar chafas de Teodoro? Creo que me queda algo. Creo que me queda algo. Como aparezca por casa, yo le... Pues ahora lo sacas y abrimos el balduero, Federico. Oye, veintitantos metros. ¿Qué músculo debe tener por ahí Teodoro, no? Veintitantos metros. Ah, el hueso de hace tiempo. El campeonato del mundo, el campeonato mundial de Mollar Chafá en Cieza. ¿Y eso qué tiene que ver con el balduero? No, porque dice... Yo es que creo que el balduero a mí, a mí como turolense básico, jamoncico, pan, unas olivitas, unas almendritas, sí que con lo churro no casa muy bien. De las olivicas llegamos al hueso y del hueso llegamos al aceituno. Hombre, claro, en la aceituna llegamos al mocito feliz y del mocito feliz pedimos elecciones en Andalucía. Está todo relacionado. Pero vamos a ver, toda la vida de Dios, una de las cosas malas de la aceituna es que haces con el hueso, ¿no? Bueno, así podemos llegar. Entonces, claro, yo desde que vi la técnica teodoril de lanzarlo a 20 metros, con lo cual no hay testigos. Pues si tú cogeses la aceituna y dices ¡bup! A 20 metros nadie piensa que has sido tú. No lo había pensado eso. Claro, hombre, a mí eso me parece asombroso. Tú estás en un bar y aparece... Y si haces lo mismo, con un tirachinas es exactamente igual y no tienes que arreglar. Pero, claro, no vas a coger un tirachinas porque te ven. En la boda se lanza de todo. Pero... No, no, aparte él se le ve. Es una cosa... ¡Buah! El gran deportista. Bueno, Valduero. Vámonos con Valduero. Sí, que tenemos ahí el Valduero una cepa o el Valduero seis años. Vamos a descorcharlo ahora mismo. Vamos a... Bueno, pues para abrirlo, para celebrar. Quien tenga que celebrar, quien no tenga que celebrar, pues también. Es el mejor vino del mundo en el año 19, Federico. Y podemos encargar ya nuestro pedido en valdueroncasa.com o, si preferimos, pasarnos por el Club del Gourmet, en el Corte Inglés, que siempre es un sitio estupendo para visitar, ¿verdad? valdueroncasa.com o el Club del Gourmet. También puede llamar al 600-600-040. 600-600-040. Bueno, pues tenemos que quedar. Tenemos que quedar. Ya sabes dónde, ¿no? En las elecciones andaluzas. ¿Por qué se resisten? Están ya ahí. Están ahí, hombre, claro. Pero, claro. Pero igual que habrá feria de otoño y no hay San Isidro porque no hay justicia en España. Pero, en fin, si no... En fin, ojo, que habrá alguna noticia ahora de ultimísima hora y luego en la Crónica Rosa tenemos novedades espeluznantes. Espeluznantes. Ha venido del Nepal paquirrín, dispuesto a hacer un destrozo en el orden jurídico penal. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Noelia Bautista, ¿alguna novedad en el proceloso horizonte de algunos y el brillante de otros? Tenemos novedades. Ya sabéis que somos tendencia. Isabel Díaz Ayuso ha estado en esta casa con vosotros, Federico, explicando ese proyecto que tiene por delante después de esa arrasadora victoria ayer en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y aquí ha lanzado, que yo quiero que escuchen los oyentes, un mensaje a Pedro Sánchez. Tiene, a mi juicio, las horas contadas porque la forma de gobernar ostentosa, tratando como ha ganado a los ciudadanos, utilizando todos los poderes del Estado y sobre todo destrozando toda institución que le recordaba dónde estaban los límites del poder o de la ley, esa forma de gobernar ha terminado y celebro que empiece en el motor económico del país. La verdad es que lo de ayer tiene muchísimas lecturas y celebro que Madrid se haya hartado y haya salido adelante por su libertad. Ese tic-tac, Federico, que decíamos hace unos minutos. Pero además, ojo, que la argumentación es de que es que se ha cargado la arquitectura del Estado, que Madrid no está defendiendo la taberna, está defendiendo el Estado de Derecho, en el que naturalmente está la taberna, claro. Y te va a resultar interesante, aunque no una sorpresa, cómo trata Teodoro García Ejeda de pescar, Federico, en ese triunfo de Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana ha estado en Onda Cero y, ojo, porque ha dicho que la reagrupación del centro de derecha se está produciendo en torno a la figura de Pablo Casado. Escucha. Que hace dos años Pablo Casado tomó una decisión valiente, arriesgada, seleccionara dos candidatos que conocía muy poca gente, como son José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que cuando se habla de liderazgo, cuando se habla de líderes, lo importante en un líder es ver cosas que otros no ven. Y Pablo Casado yo creo que fue capaz de ver hace dos años lo que podría ocurrir tiempo después, pero es evidente que cuando se convocaron las elecciones, pues los madrileños pudieron decidir, pudieron manifestar su opinión sobre si esas decisiones habían sido acertadas. Por tanto, yo creo que el liderazgo es tomar decisiones cuando otros no las ven. Y en este caso, Pablo Casado no solo supo ver quiénes eran las personas idóneas, sino que también confió en sus proyectos y ayer le dieron la razón. Y no solo eso, Federico. Ha dicho también, le han preguntado por si... Oye, ahora entiendo. Si Casado es mocito feliz, este es el pequeño Nicolás. Este se le ha olvidado la decisión que tomó de nombrar a Cayetana y de echarla. De nombrar a Díaz Ayuso y quitarle la presidencia del PP, negarse a que fuera la presidenta del PP y poner a una tal Aná Camins, que debe ser muy amiga suya, pero que será conocida en su casa a la hora de cenar. No creo que llegue a comer. Bueno, y con los candidatos previos que había, ¿no? Bueno, vamos, yo conozco a cinco que rechazaron y uno de ellos que me encargó personalmente Casado de que lo convenciera. Fíjate si la supo ver. Pero bueno, este tío cree que somos idiotas todos, ¿o qué? Pues es que precisamente, Federico, le han preguntado por si ahora se iban a proveyar a Isabel Díaz Ayuso para que sea la presidenta del PP madrileño y tampoco ha querido contestar a favor. Ha dicho que, bueno, que serán en el Congreso del Partido Popular de Madrid los madrileños los que elijan. Y él ha dicho personalmente, dice, nadie podrá decir que yo he animado a uno u a otro. ¡Qué cobarde! Oye, qué miserable, ¿no? O sea, después de que le debe la resurrección del partido, o sea, es como se decía los borbones, ni aprenden ni olvidan. Bueno, a lo mejor ha aprendido de la lección en Andalucía. Sí, sí, va... Sí, pues que vaya aprendiendo. Desde luego hay alguno que si es más tonto nace oveja y oveja muesa, de las que se queda por el barranco. En fin, oye, pues esto está extraordinario, ¿eh? Y esto se va a poner tremendo. Ni te cuento, Noelia, cómo está el pakrinamen. Me has dejado con la intriga. Estoy esperando a que hableis allá y nos cuentes. Que es que ha llegado del Nepal dispuesto a arrasar con el sistema jurídico penal español y se ha tropezado con el Tito Agustín. Hombre, es que el Tito Agustín es una persona privada. Eso es. No es persona pública. Hubo un juez, alguno dirá que sobornado, enloquecido o tal vez pasado por Balduero. Pero lo cierto es que dijo que un tío que ha sido dos veces disco de oro, harto de salir en la televisión, en México, en España, en Colombia, en todas partes, es una persona privada y no se puede hablar de él porque no es persona pública. A ver, ¿cómo decía ayer Alaska el personaje en la serie de Juan Gabriel? Porque, oye, puede no aparecer. En cuya casa vivía, digamos, a modo de... Puede ser actor secundario Bo, pero en cualquier como el de los síntomas. Fructa prohibida. Fue disco de oro. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Es como si dices, el dúo dinámico son personas... No, pero no. El dúo dinámico es España, son personas públicas. Sí, es patrimonio nacional. Ya, pues claro. Pues el tío Agustín también es patrimonio nacional. Tito. Porque tiene buenísimos temas. Lo que pasa es que a mí me chivan, Federico, que toda esta información que sale, sale del mismo, que es Paquirrín, que es el que está como ahí, pues eso, dando los saltos. A ver si... Efectivamente, a ver si somos capaces de verle por encima de la barrera. ¡Carlota, estoy aquí! Ya que estoy aquí, que estoy aquí, que mi tío me va a demandar. Es decir, como sabe que la otra parte no lo va a confirmar ni lo va a desmentir, porque están bastante de capa caída y callados, pues él se dedica a lanzar este tipo de... A paquirrinear. De bombas sonda. Sí, sí, sí. Bombas fétidas, sí. Bueno, una portada que nos encontramos hoy, la de la revista Lecturas. Ayer empezó a cebar la información. Scoop, exclusivón. Lo que vamos a publicar va a remover absolutamente la historia de Rocito. Bueno, pues se trata de unas fotos, Federico, tomadas hace de cinco años, en las que vemos al estilo Bonanza a Antonio David Flores y a su familia. Es decir, montando a cabaño, jornada bucólica, en el campo, pues un día cualquiera. ¿Qué hay detrás de estas imágenes? Pues que al parecer están tomadas el mismo día de la boda de Rocito con Fidel y que están pactadas. El padre pacta con los fotógrafos, es decir, lo que viene haciendo los últimos 22 años. Y lo que hicieron los novios en el Ola, que los hemos visto. Nada que no sepamos de Antonio David Flores, pero es que dice Lecturas que se lo ocultó a la niña y que cuando la niña se enteró de que estaban siendo fotografiados y que iba a comercializar con eso, se enfadó con él. Entonces, nos vamos a la hemeroteca y decimos, bueno, pues venga, vamos a ver, ¿qué publicó entonces? Lecturas en la semana para competir con Ola. Pues una portada en la que vemos a Antonio David Flores junto a sus hijos, abrazándolos y dice, Antonio David desvela qué pasó entre Rocío Carrasco y su hija. Mientras ella se casa, sus hijos lloran. Es decir, algo más obsceno todavía, si cabe, vender las lágrimas de un hijo que las montadas a caballo. ¿Cómo es posible que en las revistas no se den cuenta de que hay hemeroteca? No lo entiendo, no lo entiendo porque, insisto, creo que es peor poner a tus hijos llorando que a tus hijos cabalgando, pero oye, cada uno caga lo que le dé la gana. Oye, ¿y qué hace el chico de Gabilondo que va a hacer ahora, después de su éxito de ayer? ¿Qué hace hoy Jorgeja? Yo creo que lo que ha demostrado... Las brigadas rojas de Telecinco tendrán que hacer algo. No lo sé, pero suerte no le ha traído. El señor de la señora Montero, la gran ministra que organizó Rocío Hito, yo sí te creo, ya ha dejado la política. Gabilondo ayer le cortaron cuando lloraba, le cortaron en televisión, pero es igual, lloraba. Y, por supuesto, no va a recoger ni el acta. ¿Irá recoger el acta de Gabilondo Jorge Javier? No sé, a lo mejor le hacen defensor de la audiencia, ya que no le hacen defensor del pueblo. De la audiencia nacional le van a hacer. Pero Sálvame, acuérdate que es un cargo que ocupó María Teresa Campos y que luego han intentado ocupar sus hijas. Pues Gabilondo puede hacer de defensor de la audiencia de Sálvame, ya que de defensor del pueblo Isabel Díaz Ayuso dijo que en esta silla... No, no, además lo dijo. No va a ser porque no lo voy a dejar. Conmigo que no cuente, efectivamente. Venía ese día con esa idea en la cabeza y creo que la va a cumplir. Hay muchos más temas, Federico, que tenemos que hablar de separaciones. La de Agatarru y de La Parada. Si es que tú y yo lo olimos el otro día. Perdona, yo es que los vi hace 15 días. Sí, sí. Y te lo dije. Poquísimo. Bueno, no nos lo cuentes, nos lo vas a contar. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.